¿Tema de las monedas digitales? ¿Cómo lo ves? Sí, la moneda digital. De los bancos centrales, de los de los bancos centrales. Ah, bancos centrales, sí. Yo creo que los bancos centrales todos van a acometer, o sea, van a avanzarse a tener su divisa digitalmente, ¿no? Que si vamos a tener todo digital o digital, todo, sin excepción, ¿no? Lo vamos a hacer los próximos años, ¿no? Yo creo que eso va a ser una realidad, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues tampoco se va a cambiar mucho, ¿no? Porque al final yo voy a tener dólares, la diferencia es que lo tengo digitalmente, pues no depende a lo mejor de una entidad financiera como ahora o tengo menores costes de transacción. Pero yo sigo teniendo mis dólares de forma digital, ¿no? En algún sitio, ¿no? Por lo tanto, no creo que eso realmente vaya a cambiar el mundo, por así decirlo, desde ese punto de vista, ¿no? Las criptodivisas es una respuesta de los inversores ante lo que se han hecho los gobiernos, ¿no? Los gobiernos están emitiendo mucha deuda, por así decirlo, ¿no? Y ellos han dicho, bueno, pues mira, al final tengo aquí una especie de reserva de valor, ¿no? Entonces, bueno, sabes que el Viva Suiza, de hecho, es pionero, ¿no? En criptodivisas porque es el primer banco importante en lanzar el servicio de criptodivisas para sus clientes, ¿no? Así que nosotros estamos convencidos de ese tipo de activos, ¿no? Sobre todo damos al cliente una oportunidad para diversificar su patrimonio a largo plazo, ¿no? Una vez más hay que ver a largo plazo. En corto plazo es tan... Es muy complicado, ¿no? A largo plazo el problema de las criptodivisas es elegir la correcta, ¿no? Porque hay muchas en el mercado y va a haber muchas más. Entonces, realmente aquí la clave es elegir la que tiene valor en el momento adecuado, ¿no? Me parece que es lo más importante ahora, ¿no? Es para que es un momento muy incipiente y vamos a ver qué ocurre durante los próximos años, ¿no? Vale. Entonces, ¿vuestro papel en esto de criptodivisa, cuál es? Lo de aconsejar la criptodivisa mejor o dar un acceso a una posible inversión en criptodivisas, independientemente del hecho que vosotros no tienen nada que ver con la criptodivisa. Sí, nosotros somos... En VEA Suiza ofrecemos el servicio, a partir de hace unos días, creo, además, de que los clientes puedan con nosotros tener depositados criptodivisas. Es decir, igual que tienen... Ok. Es que son un depósito. Una cuenta de Bitcoin, efectivamente. Es el servicio que damos en este momento. No hemos empezado por Bitcoin, que era más relevante, pero iríamos sumando divisas a medida que evoluciona el mercado, ¿no? El cero me parece que va a ser la siguiente dentro de unos meses, ¿no? Entonces, bueno, se trata de, de alguna forma, atender a nuestros clientes como banqueros privados y dar la oportunidad de que parte de los activos puedan estar en criptodivisas con nosotros. Ese es el servicio que damos, ¿no? Vale. Perfecto, Alberto. Yo te agradezco muchísimo la conversación. Creo que hemos tocado muchos puntos interesantes. Efectivamente, estamos en un momento bastante complejo. Siempre tenemos que tener la esperanza, evidentemente, que todo eso vaya a mejor. Y, efectivamente, depende de lo que harán los países, los gobiernos y las reformas estructurales que se podrán poner en marcha. Por lo tanto, esperamos que esto se consiga. Y nada, te agradezco la charla y doy cita a una próxima conversación a todos los oyentes, los usuarios de Events and Finance de Bolsamanía. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Felipe. Ha sido un placer. Muchas gracias por todo. Un fuerte abrazo.